Tus caricias, tu mirada tierna van cautivando mi corazón Espero no equivocarme al enamorarme de ti Fijando el horizonte Encaminado al éxito Por siempre y para siempre Tus caricias Con amor Me da miedo que me respete Tengo miedo aceptarte Y sé que jugarirías nuevamente conmigo Me da miedo quererte Tengo miedo aceptarte Y sé que jugarirías nuevamente conmigo A mi me ha impresionado A mi me ha impresionado De sufrir realmente Eso ya no quisiera A mi me ha impresionado A mi me ha impresionado De sufrir realmente Eso ya no quisiera Yo no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Yo no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Me da miedo quererte No quiero llorar otra vez Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Quiero vivir solita Me da miedo quererte Si no quiero llorar otra vez Quiero vivir solita Ya no quiero llorar más Ya no quiero llorar más Ya no confío en tu amor Ya no confío en tu amor Escucha los latidos de tu corazón Guíate por el sentimiento Esa vuelta chinita Móvete manita bonita Sabor Me da miedo que me rete Tengo miedo a aceptarte Pensé que jugarías nuevamente conmigo Me da miedo quererte Tengo miedo a aceptarte Pensé que jugarías nuevamente conmigo A mi me he rellonado A mi me he rellonado Y sufrirme valiente Eso ya no quisiera A mi me he rellonado A mi me he rellonado Y sufrirme valiente Eso ya no quisiera Yo no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Yo no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Me da miedo quererte No quiero llorar otra vez Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Me da miedo quererte No quiero llorar otra vez Te solo pensé que te voy a querer Mi corazón va a palmitar De eso si yo te voy a suplicar Que por favor no me hagas sorrir Te solo pensé que te voy a querer Mi corazón va a palmitar De eso si yo te voy a suplicar Que por favor no me hagas llorar Con el teclado de José Carlos Mamani La pergustión de Robert R. Cooper Hoy en el conquisme para los Son los auténticos cielos del sur Para la costa Para la sierra Y la selva Y la selva Garantía De estudio Selver Javier Oye compadito Por favor Miguel Ángel Y Miguel Ángel Y Miguel Ángel Sabor Sabor Comienza calor Y Miguel Ángel Y Miguel Ángel